En esta ocasión, quiero que obtengamos un poco más de práctica resolviendo algunas ecuaciones exponenciales y aquí tengo dos ecuaciones exponenciales diferentes y como siempre, te pido que pauses el vídeo y veas si en ambas ecuaciones puedes obtener el valor de x. Resuélvelo para x. Ok, primero vamos a resolver esta de aquí y como podrás haberte dado cuenta, en ambos lados de la ecuación tengo bases distintas, lo que quiere decir que estaría muy bien que tuviéramos la misma base, pero como puedes ver, 32 no es una potencia de 8 o al menos no es una potencia entera de 8, pero ambas son potencias de 2, por lo tanto puedo escribir a este 32 como 2 elevado a la quinta potencia, como 2 elevado a la quinta potencia y puedo escribir a este 8 como 2 elevado a la tercera potencia. ¿Estás de acuerdo? Y ya con esto puedo reescribir esta ecuación de la siguiente manera, me va a quedar como 2 elevado a la quinta potencia, lo cual es 32, 2 elevado a la quinta potencia, esto a su vez, 3 elevado a la potencia, x sobre 3, x sobre 3, esto me va a quedar exactamente igual que... bueno, y tengo 2 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, esto a su vez, elevado a la potencia x menos 12, no olvidemos esta potencia que tengo aquí, x menos 12. Y ahora, si elevó algo a una cierta potencia y después lo elevó a otra cierta potencia, entonces simplemente puedo multiplicar estos exponentes, entonces del lado izquierdo, si multiplico estos dos, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 2 elevado a ¿qué potencia? Bueno, 5 por x sobre 3 es lo mismo que 5x sobre 3, déjame ponerlo, 5x sobre 3, lo único que estoy haciendo es multiplicar 5 por x sobre 3 y bueno, eso del lado izquierdo, del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 elevado a ¿qué potencia? Bueno, pues voy a multiplicar 3 por x y después 3 por menos 12, distribuyendo la multiplicación de 3 por x menos 12 y eso va a ser lo mismo que 2 elevado a la 3x menos 36, de lujo. Lo único que hice fue multiplicar las potencias y ahora, observa que ya tenemos la misma base, y si ya tenemos la misma base, eso quiere decir que este exponente tiene que ser exactamente igual a este otro exponente, para que esta ecuación se cumpla, es decir, 5x sobre 3 tiene que ser igual a 3x menos 36 y así vamos a poder resolver para x, déjame escribirlo, eso quiere decir que 5x sobre 3, esto tiene que ser igual a 3x menos 36, bien, ya tenemos una ecuación muy sencilla de resolver, así que ¿qué te parece si multiplicamos todo por 3? Voy a multiplicar todo por 3 de este lado y de este otro lado, también voy a multiplicar todo por 3, así que este 3 y este 3 se van y me queda simple y sencillamente que 5x es igual a 9x, 9x menos 36 por 3 es 108, de lujo. Y ahora voy a restar de ambos lados de esta ecuación, 9x y me va a quedar lo siguiente, 5x menos 9x es lo mismo que menos 4x y de este lado, solamente me voy a quedar con menos 108, de lujo. Y ahora bajemos la pantalla para obtener el valor de x y ¿quién va a ser? Bueno, pues vamos a dividir todo entre menos 4, todo entre menos 4 y ¿qué voy a obtener? Estos dos se van y me queda que x es igual a 108 entre 4 es lo mismo que 27, de lujo. Entonces, x toma el valor de 27, esa es mi respuesta y si tú tomas esa respuesta y la sustituyes justo acá arriba, obtendrías esta igualdad que tengo aquí, 32 elevado a la 27 entre 3, bueno 27 entre 3 es lo mismo que 9, 32 elevado a la potencia 9, es exactamente lo mismo que 8 elevado a la potencia 27 menos 12, es decir, 8 elevado a la potencia 15. En fin, eso es solamente para divertirnos un poco. La respuesta es que x es igual a 27 y entonces vamos a hacer el siguiente. Y bueno, este ejercicio se ve más interesante porque fíjate que tenemos expresiones racionales y además tenemos una exponencial arriba y una exponencial abajo y por todos lados, así que bueno, lo primero que se me ocurre y lo primero que quiero hacer es pasar este 25 en términos de la base que vamos a usar que es 5. Y bueno, sabemos que 25 es lo mismo que 5 al cuadrado, entonces esto de aquí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 5 elevado a la 4x más 3, esto dividido entre... y en lugar de 25 voy a escribir 5 elevado al cuadrado y esto a su vez está elevado a la potencia 9 menos x... 9 menos x... y bueno, esto va a ser igual a 5 elevado a la 2x más 5. De lujo. Y bueno, ¿cuánto va a ser 5 elevado al cuadrado? Esto a su vez elevado a la 9 menos x... bueno, pues los exponentes se multiplican, así que arriba me va a quedar 5 elevado a la 4x más 3 y en la parte de abajo, estos dos se van a multiplicar y obtengo lo siguiente, 5 elevado a la potencia 2 por 9 es 18 y 2 por menos x es menos 2x. ¿Estás de acuerdo? Lo único que hice fue multiplicar estas dos potencias y bueno, del lado derecho me queda 5 elevado a la 2x más 5. Muy bien. Y bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Se me ocurren varias maneras, una de ellas es decir, voy a multiplicar todo por esta parte de abajo, es decir, voy a multiplicar todo por 5 elevado a la 18 menos 2x y esa sería una manera de hacerlo, o podemos decir, hey, aquí tengo 5 elevado a una cierta potencia entre 5 elevado a otra cierta potencia, esto va a ser lo mismo que 5 elevado a la diferencia de las potencias, simplemente puedo restarle esta potencia de azul a esta potencia de amarillo. Entonces, del lado izquierdo ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5 elevado a la potencia 4x más 3... y a esto le vamos a quitar este exponente de abajo, menos... y bueno, déjame ponerlo con su respectivo color... menos 18 menos 2x... cuidado, este menos afecta a todo este paréntesis... y bueno, eso va a ser igual a 5 elevado a la 2x más 5... y ahora podemos simplificar un poco todo esto... para eso déjame bajar un poco la pantalla y ahora observa lo siguiente... como ya tenemos la misma base, entonces ahora sí podemos decir que esto va a ser exactamente igual a esto otro... así que vamos a simplificarlo, lo voy a hacer con este color... 4x más 3 menos 18... ya estoy multiplicando por este menos... menos por 18 me queda menos 18 y menos por menos 2x... eso es más 2x... esto va a ser igual a 2x más 5... y bueno, hay un montón de formas para resolver esto y una de ellas es restar 2x de ambos lados de esta ecuación... por lo tanto, se van a eliminar este de aquí y este de aquí... y bueno, lo que también se me ocurre es restar 5 de ambos lados de esta ecuación... voy a restar 5 de este lado... y también de este lado... vamos a hacerlo... así que... ¿qué me queda? muy bien... me estoy saltando algunos pasos, pero estoy seguro que ya estás muy familiarizado con ecuaciones lineales... así que vamos a hacerlo un poco más rápido... 4x... me va a quedar 4x... y después... 3 positivo... menos 18... eso es lo mismo que... menos 15... 3 menos 18 es menos 15... menos 5 es menos 20... y bueno, de este lado solamente me queda 0 de lujo... y después si sumo 20 de ambos lados de esta ecuación, me va a quedar que 4x es lo mismo que 20... y si ahora divido ambas partes entre 4... entre 4... voy a obtener que x... x va a ser igual a 20 entre 4, lo cual es 5... y ya está... ya tengo aquí la solución de este segundo ejercicio.